La respuesta ha sido muy enriquecedora. Estamos bien, bien contentos de ver todas las ideas que están surgiendo, la buena actitud, la disposición, la puntualidad y el interés que traen ellos. Estuvieron ayer trabajando, estuvimos haciendo un sondeo de problemas y soluciones que ellos ven al transportar a personas con alguna condición especial, las necesidades que ellos ven y las soluciones. Después tuvieron primeros auxilios, tuvieron su examen y hoy también tuvieron su clase de empatía. Fue entrar con los adultos mayores que antes tenían una vida regular y que hoy están en una condición especial. También hoy estuvieron viendo sobre el derrame, nasales, estuvieron viendo sobre epilepsia y sobre pinfax, cosas que pueden pasar en el transporte público. Hoy fueron 10, son 10 el grupo que está. Es un concesionario, viene el concesionario y trae a sus muchachos. Pero ahorita ya tenemos agendado algunos hasta para finales de marzo. Estamos, ahora sí que es por parte de concesionarios, termina uno y empieza a traer a sus muchachos y empiezan a venir a practicar. Son unas dinámicas muy, muy, muy buenas y estamos trabajando mucho para que las cosas cambien y estamos muy, muy contentos de que se esté llevando a cabo.